Música Hey que para chavales aquí en un nuevo video Seguimos con Franky4 Ya que lleva un poquitín de tiempo Ya se va a hacer y bueno vamos a continuar aquí con la historia Y haré alguna misión más entre otras Y bueno aquí vemos las misiones vale Que he estado con estos dos personajes Que Y tengo que elegir entre estos dos vale Que tenemos a A Amita que es la mujer Que no lo estamos llevando muy bien y Shabal Y tenemos que ir con estos dos objetivos Y nos llevará Según el que elijamos nos llevará Misiones distintas vale para un futuro Así que vamos Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a ver aquí está Mira aquí vemos a La S de Shabal y aquí la A de Amita Y tenemos que elegir Pues Yo como que me voy a quedar un poquito más Con Shabal vale Yo prefiero Licona Vamos a ver Vamos a ver un poquito su propuesta Dime que hago Invadirán uno de nuestros campamentos No sé cuándo Pero no será bonito Necesito todos los refuerzos posibles Si quieres ayudar Ve allí hermano Vale Misión de equilibrio Después de ver Pues la aceptamos Pues vamos Pues vamos Al campamento Vamos a ver El coche este Donde está Donde está Esto tumbado Hay por aquí algunos Si no Si si aquí Aquí este Vamos a la misión Está A Vamos a ver Lejillo vale Está un poquito lejos Donde he dicho que estaba Está aquí Pues vamos Vamos hacia la misión Pues aquí ya Llegando Vamos a ver Y hemos llegado Hemos llegado Ahí están nuestros aliados Y vamos a ver Lo que hacemos Porque hemos elegido Estas propuestas Yo creo que Que Habré elegido La correcta Vamos Con la tía esa Vamos Con lo que Con lo mal que me cae No Si que no Campamento De la senda dorada Vemos Vamos a ver Ofrece Vale Tengo aquí La Ametralladora Ahí está Vamos a ver Tendré que disparar Vamos Cazadores Los cazadores Son unidades Seguidas Seguidas Que son Unicas Vale Seguimos Seguimos aquí Matando Venga Otro mano Seguimos Que sale muy sigilosamente Así que No puede Pillar con nada Ahí Lo eliminamos Ahí le rajamos el cuello Vamos a ver Vamos Seguimos Seguimos Que ahí está Ahí otro Y por aquí He visto Alguno más Aquí he visto Ahí va Lo matamos Tiro la cabeza Pues mejor Seguimos Estamos todavía A los 6 Así que Nos viene Esto bien Cambiamos De arma Estamos a los 6 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata ¿Quién ha aprendido Esto entero? Aquí está Seguimos Han aprendido Todo esto entero Los cabrones Vamos a ver Estoy un poco grande Mientras te duro Apartate Ahora Ahora Cuidado 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 ¿Dónde está? Tengo que agarrarlo Tengo que agarrarlo Ahí Bien Bien Matamos Matamos Si no es que nos prende Todo esto Ahora Ahí Lo mato La metalladora Ahora Sí que sí Nos pide Cuidado Que nos mata Que me mata Vamos a ver Por donde está Aquí Vamos a matarlo Vamos a matarlo Aquí Lo matamos Bien 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 Pero Que nos están Tendiendo Aquí hay uno Lo matamos Cuidado Es que nos están Tendiendo Todo esto Es que no No lo veo Ahí hay uno Lo matamos Seguimos Cuidado Seguimos Aquí Yo no me separo Vaya que Al cagarla Seguimos Aquí otro Vamos Vamos a matarla Vamos a matarla No nos Separemos Y Está a salvo El campamento Vamos Lo hemos matado A todos Vamos Vamos para arriba Vamos para arriba Que tenemos que volver Tenemos ya aquí La zona Esta amarilla Que teníamos que Venir al campamento Ahora Y vamos a ver Lo que nos encontramos Tenemos aquí Vamos a ver Por donde nos metemos Cuidado Que hay un oso Cuidado Esperate Vamos a mirar Tenemos un cebo Vale Tiene que venir ya Alguien Un depredado Un Leopardo Cuidado Vamos a poner cebo Y me No han pillado No han pillado No han pillado Cuidado ahí Lo matamos Cuidado Y Vamos a traer Vamos a traer Al leopardo Vale Vale Nos curamos Vale Se ha muerto El leopardo Y cuidado Que está ahí el oso Cuidado Que está ahí el oso Y cuidado Con no abrir La caula Si no La hemos cagado Vamos Nos escondemos Ahí lo matamos Tiro la cabeza Seguimos aquí otro Bien 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 Vamos bien Lo que pasa es que nos va a quedar sin munición Y lo completamos Este sitio No hay nada malo Vale Lo completamos Este Vale Ya está Pero lo que a vida buscaba No está aquí No importa hermano Has salvado vida Sabía que lo harías Llevas la sangre de Mohan La de un hijo Porque completamos la misione para este Y vamos a mirar la habilidad que tenemos Vamos a ver Vamos a mejorar Hacemos aquí para Vale Vamos a darle aquí Para recargar en carrera Aquí Ahora puede Este Cambio de arma Y apuntar cuando Vale Le damos aquí Vamos a aumentar esto Aunque sea Y a ver si tenemos para más No tenemos ya para más Y vamos obteniendo habilidades Vale Lo que pasa es que no tengo ni un solo arma Si no Casi que hubiera hecho Y Y tenemos ahora más misión con Shabal Que lo estamos haciendo bien con él Eh Yo creo que Que He decidido mejor con él Y no ha salido bien Vale Eh No ha salido mejor esta misión con él Y ahora tendríamos que volver Pero Eh Como que espero Para otro episodio Vale Para otro vídeo Así que Espero que os haya gustado este vídeo Eh Like favoritos Esto es todo Y hasta la próxima